El Salvador John Secaa Es un país que siempre me ha querido mucho y mucho cariño desde que llegué anoche Y gracias a Dios por el contacto que he tenido con El Salvador por medio de la tele y yo que he hecho de televisión Pues el recibimiento fue increíble y feliz de estar aquí y espero que, y sé que no va a ser la primera de, que esta será la primera de muchas vecinas Ya no puedo más ¿Qué podemos esperar de John Secaa para el año 2014? Si Dios quiere, me gustaría viajar más. Acabo de hacer un disco en Española recientemente. Estoy promocionando una canción en Español, se llama Déjame Quererte. Próximamente estaré promocionando otro tema más que hice con un gran productor en Miami, Rudy Pérez Y después de eso estaré trabajando en un show en los Estados Unidos, en Las Vegas Pero durante el año quisiera viajar y quisiera hacer más shows, especialmente en Latinoamérica O sea que a lo mejor tendré la oportunidad de regresar definitivamente a El Salvador, por ejemplo Y ya estamos conversando con varios productores a ver si tengo la oportunidad de hacer algo por acá Y tengo un libro que va a salir al final del año que viene O sea que estaré promocionando muchas cosas al mismo tiempo, pero al final del día me gustaría regresar a lugares que O sea que lleguen a hacer toda mi carrera y lugares que por primera vez que tenga la oportunidad de estar aquí como en El Salvador ¡Gracias!